Música Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy estamos en un vídeo muy especial Antes de nada, dar las gracias a mi amigo Dragonfly Porque me ha regalado un código de descarga para descargar al Lunala Shiny, vale, del evento Este evento, vale, que dejaré por aquí fotos del evento Y nada, he guardado justo en el centro Pokémon Y vamos a darle la bienvenida a la semana Pokémon Vamos a subir vídeos sobre Pokémon esta semana Serán vídeos muy diferentes No serán vídeos sobre los juegos Pero sí que tienen que ver con ellos, vale, entre comillas Haremos varios vídeos especiales Muchos de ellos os gustarán, otros a lo mejor no Pero empieza la semana Pokémon Espero que os guste Ya que el viernes que viene se lanza Pokémon Espada y Escudo Y a la misma vez vamos a despedir a la región de Alola Una región que ha traído muchos dolores de cabeza a muchas personas Por ser una de las, entre comillas, peores regiones Ya que no existen los gimnasios Tenemos el recorrido insular Aquí todo es más relajado Te llevan de la mano todo el rato Es un Pokémon más fácil Corto Bueno, no creo que los Pokémon sean largos en sí Tú lo haces largo el juego Según tu forma de jugar Al igual que pasa en Animal Crossing Pero Sol y Luna a mí no me engancharon tanto como los demás Y tengo muchas ganas de jugar a Pokémon Espada y Escudo Y nada, solo agradecer aquí a mi amigo Dragonflake Quiero que os paséis por su canal Y le agradezco honestamente de corazón Este código que ha ido a recoger al game Y ha tenido el detalle de pedir uno para mí Y he querido hacer este vídeo para dedicárselo Y nada, vamos a poner el juego Y a su misma vez vamos a dejar el trailer Y espero que disfrutéis a tope de el trailer del juego Bueno, mejor dicho El opening, ¿vale? Porque Y ya nada Ya el viernes que viene Tenemos en nuestras manos Pokémon Espada y Escudo Y vamos a despedir a lo grande esta región Vamos a despedirla descargando el Pokémon de evento Nuestro Lunala Shiny, ¿vale? Tengo muchas ganas de verlo Es un Pokémon bastante bonito Es un buen legendario Pero Sin lugar a dudas Yo me quedo con otros legendarios Pero sí que están muy bien Y nada, agradecer de nuevo A mi amigo Dragonflake Por el detalle Que ha tenido de regalarme un código De este gran videojuego Este gran Pokémon Pokémon Sol y Luna Y Pokémon Ultra Sol y Luna Como digo No me he viciado tanto Lo vais a ver ahora No me he viciado como yo Quedría a viciarme Porque a mi me vicia Pokémon Y puedo echarle horas Drásticas a este juego Pero Ultra Sol y Ultra Luna Debería haber salido ya Desde el principio No después, ¿vale? Porque aquí En que le han metido cosillas nuevas Pero sigue siendo lo mismo Básicamente con cambios Lo que sería la tercera edición Torcha Por así llamarlo Esmeralda Platino Ya no se hacen terceras ediciones Se hacen secuelas Y segundas partes Como Blanco y Negro 2 Y demás Pero bueno Vamos a darle Chavales Ya que digo que no es de mi preferida De región ¿Tenéis las horas que le he echado? ¿Cómo sabéis? Bueno, como he dicho Completé la Pokédex Pero no seguí Porque no quise seguir Y nada Vamos a ir al centro Pokémon A descargar A nuestro amigo Lunala Shiny ¿Vale? Vale Pues tenemos que hablar Con el repartidor Del centro Pokémon Vale Este parece que no es Me he equivocado Que no lo tengo Que no lo tengo Cabrón Este es el tío Ese raro ¿No? Que aparece en todas partes Vale Pues ahora Vamos a dejar aquí No, si tengo buenos Pokémon Si queréis que haga un vídeo Enseñando mis Pokémon Lo haré en otro ¿Vale? En este no Vale Vamos a buscar una caja Para dejar A Gengar Vale Que este Gengar Es mío Lo capture yo No me acuerdo Donde lo capture Luego tengo a Mewtwo Vale Que este creo que es de XY Que me lo pase Del XY Y nada Vamos a ir a por Nuestro Pokémon Legendario Que está aquí Justo con el repartidor Ah, pues no está El repartidor Que cosa más rara Vale Alguien me explica Por qué no tengo El repartidor Vale ¿Dónde está El repartidor? Algo pasaba Dije Volucionaba Otro fail No me toques Los cojones Vamos a ir a poner El código Que a lo mejor No le he puesto El código Pero yo juraría Que le he puesto ¿Vale? De todos modos Tengo el código aquí Que me lo ha pasado Mi amigo Dragonfleet Pero si por un casual El código No funcionase No pasaría nada ¿Vale? No pasaría nada Porque No me enfadaría Porque si no va Pues no va Pero me juraría Que lo puse antes Y vamos a ir A regalo Misterioso ¿Vale? Que es aquí Donde se descarga El Pokémon Vale Vamos a ver El álbum De tarjetas Nada Vamos a poner El código Que seguramente Lo puse mal Recibir regalo Vale Por Recibir Por infrarrojos Vale Recibir Por contraseña ¿Vale? Vale Advertencias De la consola Se apaga Yo he ido Al centro Pokémon Y no me han dado Nada Yo creo que Ha sido un fail Esto De catedral Un fail Grande Porque no es normal Esto No lo veo normal Vale Vamos a poner El código Si A ver Si veo bien Porque a veces Pues no veo muy bien Vale Perfecto Vamos a continuar Aquí Y la verdad Es que a lo mejor Antes lo puse mal Porque es muy raro De que El Pokémon No esté aquí Vale Pues vamos a darle Aquí A ver si lo veo La M M M Vale Y este código Sigue Creo que está Game Si No creo que caduque Aún Pero no tardará Mucho Así que Daros prisa Como me diga Que ya está Canjeado Me pego un tiro Porque he ido Al centro Pokémon Y no Me han dado Nada Se está Utilizando Vale No apagues La videoconsola Lo está buscando Buena señal Debe ser esto ¿No? Lunala Va Lunala Vale 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 No lo recibí Antes No le di A aceptar Ahora Ahora Vale Perfecto No lo había Aceptado Amigos No pasa nada Que bonito Tío Es rojo Parece un vampiro Vale Regalo misterioso Vale Le iremos La tarjetita Como no Vale Gracias por jugar Ya digo Este Pokémon Es posible Gracias a nuestro amigo Dragonfly Las gracias Para él Ahora nos vamos a ir Al centro Pokémon Y que vamos a hacer En el centro Pokémon Pues bajar El Lunala Variocolor Bueno Más que bajarlo Nos lo van a dar Vale Y aquí por arte de magia Aparece un Sunormal En el centro Pokémon Que nos va a dar A Lunala Siny Variocolor Pokémon Variocolor Y ahí tenemos Al Sunormal Que nos lo va a dar Aquí lo tenemos Buenas Tú debes de ser Sebas He recibido Un regalo Misterioso Para ti Aquí tienes Este regalo Tiene un Pokémon Si Vale Mi equipo Está completo Vamos a dejar Un Pokémon Al PC Si Se atino Bien Porque vamos Dejaremos Uno cualquiera A ver A ver si Por aquí Puedo dejarlo Un momento Porque vamos bien No Vale Vale Voy a dejar Por aquí Al Lucario Voy a dejar A Gengar Y nada Vámonos Vámonos A recibir Nuestro querido Pokémon Vario color Claro que si Esto podéis Obtenerlo En Game Si queréis Os dejaré Fotos Por aquí Y no sé Estáis a tiempo Aún Vale Mi amigo De Agonfin Fue hoy Al Game Y adquirió Dos códigos Y uno me los regaló Muchas gracias Y nada Ya tendríamos Aquí Lo que viene Siendo Al nivel 60 A Este Gran Pokémon Vale Que viene Siendo Luna La Shiny Vale Ahí lo tenéis Para que lo veáis Vale Vale Vamos a dejar Esto así Para que se vea Entre comillas Un poquillo Porque ya sabéis Que estoy con la Webcam Y La Webcam Pues es lo que tiene Pokémon especial Vale Que tiene de Ataques Rayo Umbrio Psicocarga Fuerza Lunar Y Luz Lunar Un Pokémon Para mi colección Personal De Pokémon Este se queda aquí En este juego No creo que lo pase Si algún día Me dan la oportunidad De pasar este Pokémon Pues a otro juego Mediante Un banco Pokémon O algo que se le parezca Pues lo haré encantado Vale Pero creo que de momento No se puede Pasar este Pokémon A las nuevas ediciones Espada y Escudo Al menos por el momento Y nada Placer a todos Si queréis que haga un vídeo Enseñando Las cajas De Pokémon Que tengo De Colección Pues Un like Y nos vemos En próximos vídeos Pronto más Luigi Mansions ¿Vale? Porque me ha dado problemas La capturadora de nuevo No me da problema En la grabación El juego se ve muy bien Pero el problema Es el audio Que se sincroniza mal El del juego Y mi voz No se sincronizan Y la propio audio Del juego Tampoco se sincroniza Con lo que viene siendo La imagen de vídeo Entonces estoy Entre comprarme Una capturadora nueva Que no se conecta Al PC Simplemente Capturas Y luego lo pasas Al PC Mediante un disco duro O quedarme con esta Y grabar Aunque sea mal Aunque No se Probaré más métodos Y si veo que sigue así mal Pues dejaré la serie Apartada Un tiempo de Luigi ¿Vale? Y nada Nos vemos pronto Un saludo a Dragonfleet Y hasta la próxima Amigos Nos vemos Adiós Y recordad Que el 15 Pokémon Y lo tendréis aquí En el canal Claro que sí Nos vemos Hasta la próxima